Visual Studio Code, así, a simple modo es un editor, de este lado izquierdo tienes todo lo que es tu estructura de archivos, en medio tienes todo el espacio para hacer tu código, debajo tienes herramientas adicionales como la terminal, que es una consola para poder hacer comandos, hacer algunas cosas ya cuando estás haciendo programación más avanzado o simplemente para correr tu programa. Y algo importante que quería remarcar de Visual Studio, más allá de dar una clase de la herramienta, porque eso no es necesario, realmente está muy simple, quería ver el tema de los plugins o extensiones, por ejemplo, yo tengo estas 4 que yo les recomiendo que las instalen hoy, si se puede ahora, por simples razones, por ejemplo esta de Inden Rainbow, de hecho se las voy a poner acá, debe estar por acá, bueno, si no la buscamos, si no la tienen, aquí arriba en la primera cajita de texto, ahí está para buscar la extensión, yo por ejemplo le pongo Inden, aquí está, aquí la tengo, Inden Rainbow se llama, esa extensión yo la tengo instalada y no sé si se alcanza a ver, pero lo que dice es que te va haciendo, te va coloreando con los colores del arco iris, este, lo que le llaman sangrado o no sé cómo lo conozcan ustedes, pero es como que el espaciado que se va haciendo cuando vas anidando código, y esto en los lenguajes de script me parece muy muy útil, porque te dan una buena pauta de la estructura que vas llevando y te dan un mejor orden, y el que sea con colores a mí me ha ayudado bastante, porque de volada identificas ahí dónde puede estar mal algo, o qué es lo que te está fallando en la identación, que más que nada es por orden y por entendimiento, solo eso. Luego otra que recomiendo es Tab9, igual acá en plugins, es en el sexto ícono que dice extension o extensiones, si lo tienen en español, Tab9 es una extensión que es un autocompletado de varios lenguajes de script, entre ellos JavaScript, que hay una inteligencia artificial que se alimenta de todos los usuarios de Tab9, y poco a poco va mejorando, pero te va haciendo sugerencias de código, te autocompleta, o incluso recuerda los que ya has usado y te lo sugiere. Ahorita lo vamos a ir viendo ya que hagamos código, pero se les recomiendo también que lo instalen, porque justo ahora que van aprendiendo es muy útil porque te va dando recomendaciones de código, y así como que si ya lo olvidaste y le pones ahí punto, te sale una lista desplegable, y dices, ah, sí, cierto, se llamaba Find, ah, sí, ya, ya me acordé, y eso facilita mucho el aprendizaje, entonces también se la recomiendo, se llama Tab9, ahí Autoncomplet for JavaScript, Python, y esto. Aquí se ve el iconito. Otra que es este, el JavaScript ES6 Code Snippet, ES6 significa ECMAScript, ahorita está la versión estable, la última es la ES6, por ahí ya está la 2022 me parece, pero todavía está en revisiones y todavía, al menos yo no recomendaría que se utilice, por qué, por lo que ya les comentaba, porque posiblemente no todos los navegadores aún la soporten, y si ustedes empiezan a utilizar esas nuevas funcionalidades, nuevas, sí, nuevas funcionalidades, quizá falle su programa en algún navegador que todavía no lo soporte. Normalmente Google Chrome es el que va al día, es el más avanzado, pero igual no me confiaría, yo me quedaría de momento con el ECMAScript 6, y justamente este lo instalé, porque también ahora que vamos aprendiendo, también te da muchas sugerencias sobre las nuevas, sobre la norma de ECMAScript. Sí, por ejemplo, antes, les pongo un ejemplo así rápido, antes no existía la palabra let para declarar una variable, antes solo era var, y ahora existe esta que es let, esto salió en el ECMAScript 6, y obviamente pues tiene su significado, tiene ahí algo por el cual salió, por lo cual sirve, pero en un inicio cuando tú hacías una aplicación y le ponías let, a veces, por ejemplo, los navegadores de Microsoft o los de Apple fallaban, o sea, tu aplicación fallaba, decía que no identifica la palabra let, y empezaba a dar errores por todos lados. Entonces, por eso les decía que era importante saber lo del ECMAScript, y siempre que vean ES6, se refiere a ECMAScript 6. Y por último, HitLens. Como vamos a trabajar con repositorio, HitLens es una extensión muy potente para poder ver, hacer cambios, ver incluso quién hizo ciertos cambios a una línea de código, a un bloque, pues nada, en general es una extensión para potencializar Hit estando dentro de Visual Studio. Incluso ya te permite, ya trae integrado también el mismo Visual Studio, el soporte para control de versiones, que en este caso es el uso de Hit o de repositorios. Entonces, también esto lo vamos a estar usando aquí en el tercer ícono, que dice Source Control o control de versiones en español. Verán que pueden agregar un repositorio, conectar su cuenta de GitHub para poder hacer todo aquí. Yo normalmente no lo uso cuando estoy enseñando, yo lo uso ya cuando estoy desarrollando, porque a veces sí puede tornarse un poco confuso el utilizarlo aquí. Por eso creo yo que HitLens es más adecuado ahorita que vamos a empezar a aprender el lenguaje y reforzar un poco los que ya saben Hit, pues reforzarlo. Entonces, por ahora yo diría que solo instalen HitLens y ya después vamos a ir viendo la herramienta de aquí de Hit, que esa ya viene integrada. Bueno, entonces, yo con esas cuatro son las que recomiendo. Obviamente, ustedes pueden buscar más. Aquí hay una infinidad de extensiones. Hay para muchas cosas. Yo esas son las más básicas con las que sirven para aprender. Pero, por ejemplo, si eres desarrollador avanzado en JavaScript, por ejemplo, ya hay extensiones para desarrollar APIs cuando haces backends. Ya hay también para hacer, por ejemplo, si desarrollas en React, que es un framework para frontend, que se basa en JavaScript, en Node, pues ya también te tienes extensiones que te sirven para eso, que te autocompletan, que te ayudan a inicializar cosas. Entonces, eso ya va a ir después conforme ustedes vayan avanzando. Por ahora, las básicas son estas que yo les sugiero acá. Y así nos vamos a ir poco a poco descubriendo una que otra según lo que vayamos avanzando. Bien, hasta aquí. ¿Algún comentario, duda, algo que podamos agregar, quitar? Sí, Raúl, este, Visual Studio Code, lo podemos ocupar también para Mac y Linux, me imagino. Sí, está para los tres sistemas operativos. Y lo bueno de Visual Studio es que no cambia casi nada, creo, salvo las cosas propias del sistema operativo, pero casi no cambian en los tres sistemas operativos, se ve igual y funciona igual. Entonces, eso es una buena, porque a veces los editores sí cambian de un sistema operativo a otro, por lo mismo de que cada uno tiene sus propias implementaciones, pero Visual Studio es muy sobrio en ese sentido, como que no cambia nada. Sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces, ahora, viene ya la parte de que vamos a hacer código, ya terminamos con la parte teórica, con la introducción. De aquí en adelante, pues vamos a hacer ya codificar, ¿no? Vamos a empezar ya con el lenguaje. Para ello, primero tenemos que entender cómo empezar a hacer un programa y cómo ejecutarlo, porque ya vimos que son tres partes principales. El lenguaje, luego viene quien lo interpreta y finalmente quien lo ejecuta. Y obviamente falta un paso ahí que no se ve, pero que está, que es donde podemos ver el resultado. Sí, hay dos formas principales, yo ahora se las voy a mostrar. Un código, un script de JavaScript como tal, siempre tiene la extensión JS, punto JS. El nombre que gustes más punto JS. Sí, y es un archivo de texto como cualquier otro, solamente con esa extensión, y ya el editor se da cuenta que se trata de un archivo JavaScript y hasta te pone un iconito. Sí, entonces, está así para empezar. Vamos a dar con el típico, con el típico hola mundo. Ah, y otra cosa. Por ahí yo le, ¿se acuerdan que instalé la de, me parece que es la de Tab9? Este, yo ahorita quiero escribir console.log, le pongo sus paréntesis, le pongo unas comillas y le pongo hola mundo. Sí, pero, o sea, eso no está tan difícil, se escribe y ya, pero ahí con el Tab9 puedes hacer este tipo de cosas. Yo le pongo CLG y le pongo Tab y me escribe eso. Entonces, es una de las bondades porque te ayuda a hacerlo más rápido. Y más cuando vas aprendiendo, a veces es más fácil aprenderse a unos ciertos comandos y listo. Por ejemplo, cuando veamos ciclos, seis ciclos for, por ejemplo, si tú pones for aquí, el Tab9 incluso ya te da sugerencias abajo. Sí, o por ejemplo, cuando veamos ciclos for off, en lugar de estar escribiendo for, ponerle paréntesis, ponerle var, x, bla, 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 puedes utilizar el Tab9 y solo le pones for, for off. Ah, no, es fof, perdón, y te escribe toda una sentencia y ya nada más tú le vas cambiando los valores que vas a usar y es muy útil porque te ayuda mucho a cuando estás aprendiendo el código, te autocompleta y te ahorra muchísimo tiempo y esfuerzo de memoria. Entonces, ahí, por si quieren ir aprendiéndose los comandos, ahí en la documentación de Tab9, acá en las extensions, buscan el Tab9 y ahí les da una lista de las que tiene y en su página oficial, pues está también el resto de la documentación. Por si a alguien le interesa empezar a escribirlo así, yo creo que les va a ser muy útil. Pero bueno, entonces, vayamos de a poco. Entonces, este es nuestro primer script. ¿Qué hace? Que dice que va a escribir a la consola y va a ser un log que es como, pues sí, un registro, va a ser un registro a la consola y que va a mandar a la consola una palabra, una cadena de texto que dice hola mundo. ¿Sí? Así es el programa más simple en JavaScript que puede existir. Ahora, ¿cómo lo ejecutamos? Habíamos dicho que el intérprete es el navegador, aunque no es el único. Actualmente, JavaScript ha crecido tanto que también ya está disponible para servidores. Servidores quiere decir que ya puede también ejecutarse fuera de un navegador. ¿Por qué? Porque ahora el navegador solamente es para el usuario. O sea, el navegador solo lo ve el usuario. El usuario, el que consume nuestra página es el que utiliza un navegador. Pero si nosotros queremos poner también JavaScript del lado del servidor que haga ahí operaciones, que vaya a base de datos, que traiga imágenes, toda esa operación que se hace detrás, también ya se puede hacer con JavaScript, con una herramienta que se llama Node.js, no sé si lo han escuchado. Y por esa hora también ya un código JavaScript también ya se puede ejecutar en una consola directamente, como si fuera un servidor. Pero vayamos entonces a hacerlo de las dos formas. Entonces, tengo este script. Hola mundo. Yo voy a utilizar un intérprete que se llama Node.js, que igual ustedes se lo pueden instalar, por ahí les paso el enlace, que no es necesario, solo esto se lo estoy dando como ejemplo, pero quizá al final del curso lleguemos a ver JavaScript del lado del servidor. Entonces, si llegamos a eso, entonces sí habrá que tener Node.js para poder trabajar con ello. Pero por ahora, si lo quieren ir instalando, estaría bien. Si no, de todos modos, vamos a estar utilizando el navegador. Ok, bueno, entonces veamos esta forma. Node.js y yo le tengo que, bueno, primero te voy a entrar a la carpeta donde tengo mi sesión, la sesión 1, donde tengo mi script. Si se dan cuenta, aquí tengo ya la sesión 2 y voy haciendo cada sesión. Pero aquí voy a utilizar la helloWorld.js. Entonces yo le digo a Node que quiero que ejecute este script, helloWorld.js. Sí, y por esta instrucción del console.log, justamente hizo un registro en consola donde tiene la palabra o la, sí, o el texto o la mundo. Sí, hasta ahí, hasta ahí todo bien, ¿no? Ahí solamente lo ejecutamos en nuestra propia computadora sin necesidad del navegador. Pero ahora vayamos al navegador, que ese es lo que vamos a estar usando más en, al menos en estas primeras sesiones. Bueno, entonces, para poder llegar a un navegador, en este caso, el, este, el Google. Ah, olvidé lo de la asistencia. Ahora lo hacemos. Este, en este caso, nuestro navegador, yo abrí Google Chrome. Por aquí existe una, una herramienta que se llama consola. Sí, igual si pueden hacer la prueba, este, ustedes, de abrirla, que yo la tengo aquí en... se llama, sí, se van a sus, a los tres puntitos de acá del navegador, que está a superior derecha, dice más herramientas, y luego dice herramientas del desarrollador, que también tiene su atajo de teclado, que dice que es Control-Shift y la letra I. Sí, entonces, una vez que le den clic ahí, o que escriban el comando Control-Shift-I, les tiene que abrir algo como esto, quizá con otro color, nomás que yo tengo el modo oscuro en el navegador, por eso lo, quizá por eso lo vean diferente, pero en teoría, pues, es lo mismo. Y esto que es, es justamente lo que dice, es una, una consola para desarrolladores, en la que ustedes pueden ir ejecutando sus aplicaciones, e ir viendo salidas a consola. Hagan de cuenta que es, como esta consola que estamos viendo aquí, que aquí se llama Terminal, tal cual, casi como si fuera esto, pero viéndolo integrado dentro del navegador, porque el navegador es ahorita en nuestro intérprete, es el que entiende el código JavaScript para frontend, para sitios web, aplicaciones y todo eso. Entonces, tiene varias pestañitas, no sé si ya lo conozcan, pero así lo voy a decir muy rápido, lo más rápido que pueda. simplemente lo que más vamos a usar por ahora es console, o la consola como tal, que está aquí, no sé si alcanza a ver, ahí está. Tiene más opciones como elementos, fuentes, redes, rendimiento, todo esto sí se usa en la industria, o sea, yo por ejemplo, cuando estoy desarrollando todo esto, lo utilizo, porque pues ya se utilizan ecosistemas pues ya más completos, pero por ahora, para ir aprendiendo y conforme vamos avanzando, pues iremos usando algunos, en este caso, console. Y esta consolita, pues es simple, está esperando código JavaScript, incluso puedes escribir aquí, y se dan cuenta, también tiene ahí, código también, bueno, como autocompletado, que te dice, ah, mira, sí conozco eso, y puedes incluso escribir aquí algo, por ejemplo, también aquí puedes hacer un hola mundo, directamente, porque estás escribiendo en una consola JavaScript, cuando le das enter, se ejecuta y te da el resultado, es como les decía, es algo muy parecido a lo que vimos aquí, pero esto, yo utilicé Node.js, para poderlo ejecutar en mi propia consola, de mi computadora, y acá, estoy utilizando el navegador, o sea, el navegador tiene su propia, su propio intérprete, su propia consola, ¿sí? Pero bueno, sería un poco incómodo estar escribiendo todo el código aquí, o escribiéndolo y pegándolo, entonces, lo ideal, es que tengamos una forma, de decirle a nuestro navegador, que creemos, que siempre esté ejecutando, un cierto script, bueno, para eso entonces, vamos a necesitar la ayuda, de una página web, porque el navegador no entiende otras cosas que no sean una página, un sitio web, algo que sea, que le dé entrada para que diga, ah, ok, esto se trata de un sitio, una aplicación que tengo yo que ejecutar, ¿sí? Entonces, para ello, como les decía, utilizamos una página web, yo aquí ya la tengo, la voy a copiar, para no perder mucho tiempo en escribirla, línea por línea, bueno, esto lo voy a dejar, si no me voy a ir a copiarla, por acá la tengo, ahorita se los muestro, ahí va, ahí va, ahí voy, estoy sacándolo, acá está, lo voy a copiar, y lo voy a pegar, no me permite hacer eso, bueno, pues lo voy a importar directo, ahí está, lo que acabo de hacer es, generar o traerme un archivo HTML, no sé si todos tengan conocimiento, pero HTML es el lenguaje de mercado por excelencia, para desarrollo de páginas y aplicaciones web, es como que la forma de entrada, para que un navegador empiece a hacer algo, ¿sí? Aquí, hasta aquí nada más sirve como para hacer, en este caso, yo le puse un header, un H1, donde simplemente va a mostrar un texto, esto no es JavaScript, esto es HTML, esto es algo que directamente el navegador ya entiende también, porque se trata de HTML, entonces el navegador lo va a desplegar, pero aquí tenemos el punto de partida, que le estamos diciendo, queremos que llames a un script, ¿sí? Incluso se le puede especificar que va a ser tipo, aquí está, dices, va a ser un script de tipo text, JavaScript, o sea que le estás diciendo que va a ser .js, o que es un archivo JavaScript, y le indicas de dónde quieres que lo obtenga, en este caso sería Hello World, a ver, ¿por qué me lo escogieron? ¿Algo tengo aquí? Ah, ya se me cerró, perfecto. Sí, entonces, en esta página HTML, que está vacía, o sea, en el body nada más tiene una cabecera, pero está haciendo la importación del script, que nosotros estamos haciendo, y aquí se lo indicamos, incluso si le presionamos la tecla control o command, y le das click, te lleva al script, si se dan cuenta es el que estábamos haciendo, el que llevamos nuestro hola mundo, entonces, esto es de protocolo, es decir, esto lo tienes que hacer, para poder llegar, o poder decirle al navegador, que quieres que ejecute tu script, ¿sí? Si no quisieras hacer esto, bueno, pues entonces tendrías que hacerlo del lado del servidor, y podría hacerlo con Node.js, como yo lo hice acá abajo, pero la idea por ahora, es que si lo hagamos con un navegador, entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda de este proceso que acabamos de hacer? ¿Alguien que no entendió algo, que quisiera que repitiéramos, o que quisiera aclarar o reforzar algo? ¿Te tenemos que seguir en los pasos? No, no necesariamente, de hecho, eso va a depender también mucho de la forma de aprendizaje, yo he visto, y me ha pasado a mí también, que hay diferentes formas de aprender, por ejemplo, hay quien dice, no, sí, yo la única forma en la que aprendo es ir haciéndolo, entonces, porque es así como que se me graba, y hay otros que dicen, no, yo soy más, más de, escucho, intento entenderle, y ya después lo intento hacer, y hay quienes de plano dicen, no, yo ni apunto ni nada, yo nada más así, con escucharlo, ya le entendí, o ya me lo quedé, o si no, después lo repaso, porque de todos modos, todo esto que vamos haciendo, yo lo voy, yo lo voy a ir subiendo al, a la plataforma, si se dan cuenta, lo tengo dividido por sesiones, entonces, en la plataforma, hoy van a ver, todo lo que esté dentro de sesión uno, así como usted, así como nos quede, en el último minuto, yo agarro, lo comprimo, y lo subo, entonces, si a ti te sirve más escuchar, y ya al final de la sesión, te descargas el, todo ese contenido, y lo vuelves a leer, o le mueves, o eso, si a ti te sirve, adelante, si alguien dice, no, yo sí quiero copiar, adelante, también, este, nada más, por ejemplo, para el caso de los que quieran copiar, para no tardarnos tanto tiempo, podemos implementarlo, de que sabes qué, pues te lo copio, pego aquí en el chat, y lo copias, y listo. Oye, yo tengo una, una pregunta, duda, si, este, nos invitaron a, a la psique, al repositorio del JIT, y en el repositorio del JIT, vas a estar subiendo este código, o no, porque digamos que ahorita, en lo que estaba, pues tienes el, el Hello World, que lleva el script, y el index, ajá, digo, pero vas a estar cargando, esto al repositorio, o nada más a la plataforma, eh, digo, no sé, salvo, después ahorita que me complemente Alberto, pero, la idea que yo tenía es que esto, esto de, el material que generamos aquí en la sesión, en cuanto a explicaciones, se va a ir a la plataforma, y, y en el JIT estaríamos subiendo el proyecto, recuerden que vamos a hacer un proyecto, en el que vamos a participar todos, ese sí se estaría yendo al JIT, porque de hecho va a haber un momento, en que yo ya no, en que ya no hagamos nada, en las sesiones, sino directamente vayamos haciéndolo sobre el proyecto. Ah, ok, sí, ya, nada más tenía yo esa duda, como que no había entendido bien, para qué da JIT, pero ya, ya me quedó claro, muchas gracias. Sí, digo, la última que podríamos implementar, o sea, por mí no habría problema, es que también se hiciera un repo para esto, o sea, yo no tendría problema, o sea, realmente era, la idea era eso, de que subo esto a la plataforma, y el proyecto se va al JIT, pero también, el código del proyecto, también lo voy a estar actualizando, en la plataforma, para que también quede ahí la, la evidencia y la copia. Pero podemos consensarlo, o sea, como ustedes se sientan más cómodos, como dices, si me gustaría subirlo, pues nada, igual. A mí en lo particular, habla Jorge Ordaz, pues me gustaría más tenerlo en la plataforma, y por sesiones, muchas gracias. Ok. Va, perfecto, entonces, igual si quieren, para que puedan probar ahorita esto, les paso el código, es que realmente, el de acá es de, como de relleno, incluso lo saqué de una plantilla, si se dan cuenta, tiene textos que dice que es de plantilla, porque esto es más como para, cosas de configuración, lo importante aquí, de hecho, lo único que debería estar, o lo que nos importa, es esto, la línea donde importamos el script, por eso entonces, mire, vamos a copiarlo, y voy a ver si puedo pegarlo en el chat, no, no me deja pegar, no sé si no tengo permiso, no, no, no me deja pegar, ah, claro, les puedo, creo que sí les puedo compartir el archivo, les puedo compartir el HTML, para que ya lo, bueno, miren, lo que podemos hacer es esto, puede también utilizar el atajo rápido, del editor, ¿no?, para crearlo, sí, de hecho, ya ves que también, bueno, es HTML, y te da la template básico, solito, nada más, así solito HTML, y te da ahí el HTML5, creo que te da uno, y te da este, HTML, y por ahí, te da bajito un HTML5, ahí está, es este, ¿no?, sí, sí, y es justamente, si quieres es más, tomamos tu idea, y que los demás, no lo hagan así, realmente lo que hay que hacer es, crear una carpeta, vacía, en algún lugar de su computadora, donde lo quieran tener, por ejemplo, yo lo, yo lo pegué, en una carpeta, aquí en mis documentos, entonces, simplemente hay que crear una carpeta vacía, por ejemplo, yo le voy a poner, sesión 1, ahí está, una carpeta vacía, tal cual, y luego, aquí en su Visual Studio, van a ir a archivo, abrir, carpeta, y se van a la ubicación, donde hayan guardado, su carpeta vacía, como en mi caso, sesión 1, seleccionan, se recarga, el Visual Studio, y si se dan cuenta, de mi lado izquierdo, está totalmente vacío, porque tal cual así es, está vacío, entonces, como primer paso, vamos a darle clic aquí, donde dice, en el primer iconito, donde está el nombre, de la carpeta, hay cuatro iconos principales, que es el de agregar archivo, agregar carpeta, recargar el explorador, y expandir, o contraer, la estructura de archivos, entonces, yo voy a darle aquí, en New File, y le pongo, por ejemplo, index.html, y ya tengo mi HTML vacío, hacemos lo que nos sugirieron, que es, escribir la palabra, HTML, seleccionar el que dice, acá abajo, con la abreviación, que dice 5, y le damos enter, y nos escribe, toda una plantilla básica, de HTML, y bueno, entonces, tenemos nuestro archivo, index vacío, y vamos a utilizar el, tab9, le ponemos CLG, y luego, tab, y nos escribe, console.log, y ahí, en donde dice, object, cambiar la palabra, por, hello world, ah, que bueno, que escribí, hello world, tengo una pregunta, normalmente, por convención, y porque en la industria, es así, siempre, el código, está en inglés, o sea, y yo, mi código, o sea, por ejemplo, escribo my name, por ejemplo, o sea, yo lo estoy escribiendo, con nomenclatura, en inglés, alguien tiene algún problema, con eso, que diga, no, yo no le entiendo al inglés, o no quiero, hacerlo en inglés, lo podemos cambiar a español, sin problema, muy bien, ya tenemos nuestro, nuestro hola mundo, en javascript, y ahora sí, nos regresamos, a nuestro html, que hemos creado, y aquí, en la parte donde dice, en medio, en la etiqueta body, escribimos la etiqueta script, incluso ahí, ya me hace sugerencia, del autocompletado, yo voy a utilizar el tercero, que dice, src, y eso lo hace, tab9, si se dan cuenta, por eso les decía, que esos plugins, pueden ser de mucha ayuda, porque, te ahorran el escribir, y aparte, te ayudan a recordar, cosas que luego, a veces es difícil, cuando vas empezando, bueno, entonces le doy enter, y ya, entonces ahora me pide, el source, yo le voy a escribir, punto y diagonal, que significa, que en la misma carpeta, donde estoy ahora, e incluso ya me ofrece, los distintos archivos, que detecta que tiene, y voy a seleccionar el, index.js, y listo, con eso yo ya importé, mi código javascript, o mi script, en realidad, lo importé, a mi aplicación web, o a mi página web, según lo que vayamos a hacer, aquí vamos a ponerle, un titulito más adecuado, que sea, javascript, desde cero, ok, una vez que, una vez que ya, terminamos de hacer eso, nos vamos a ir a nuestra carpeta, donde tenemos, nuestro, nuestros archivitos, que acabamos de crear, y nos vamos a ir al que dice, index.html, ya sea que le demos doble clic, yo en mi caso no, porque yo tengo por default, a Firefox, pero si ustedes tienen, por default la Chrome, con simplemente darle, clic derecho, digo doble clic, perdón, y en mi caso, como yo no tengo, por defecto, Google Chrome, le voy a poner, abrir con, y lo selecciono, ok, a mi me parece, una pantalla negra, bueno, es negra, porque tengo activado, el modo oscuro, en Google Chrome, pero ustedes deberían ver, una pantalla blanca, bueno, aquí no tenga el modo oscuro, y recuerden, para poder ver los resultados, de JavaScript, la consola, ya sea irnos por, el paso de los tres puntitos, más herramientas, herramientas de desarrollador, o, control, o command, shift, más i, y a mi lado izquierdo, estoy viendo, una salida en consola, que me dice, que viene del archivo, index.js, en la línea 1, me dice, que hay una salida, que dice, hello world, o sea, que ya se ejecutó, el script, que hemos generado, y ya lo estamos viendo, en la consola, sin necesidad de escribirlo, aquí directamente, entonces, si todos logramos esto, estaríamos ya, ante nuestro primer programa, ejecutándose, en JavaScript, en un navegador, en una, en un sitio web, o sea, está vacío, pero es un sitio web, al final, entonces, también, pues esta consola, también nos, nos marca, cuando hay errores, errores de, del script, por ejemplo, si yo aquí, pongo, otra cosa, por ejemplo, console, console.error, console.error, y le pongo, my name, por ejemplo, solo escribí eso, console.error, my name, la diferencia entre log y error, es solamente la forma en que lo muestra, error lo pone con letras rojas, como para que te des cuenta, que se trata de un error, eso es más, cuando estás debuggeando, y quieres saber dónde pasó algo, este error te puede servir para diferenciar, entonces, no sé si ya, no sé si ya vieron el error, pero el punto es que yo aquí ya lo estoy poniendo, ahora, una vez que ya tengo abierto mi programa en el navegador, yo con el simple hecho de modificar mi script, guardarlo con command s, o control s, o llenarnos hacia archivo file save, o archivo guardar, con ese simple hecho, yo puedo regresarme a mi navegador, y puedo recargar la página, ya sea con el botoncito que está acá arriba de refrescar, o con control r, o command r, se recarga, y eso hace que se vuelva a ejecutar el script, entonces, para que no le estemos abriendo cada vez, leyéndonos aquí a la carpeta, y volviéndolo a abrir, sino que con solo, guardar el script en nuestro editor, y recargar la página, con eso ya estamos, y miren, aquí me dice que hay un error, que este, my name no está definido, no existe, y eso es cierto, ¿por qué? porque no, yo no lo definí, solamente lo usé, entonces aquí me está dando un error, lo que quería que vieran nada más, es que, esta consola también nos sirve, para ver, cuando sucede algún error, en nuestra aplicación, y ahí nos lo dice, y nos explica incluso, qué error es, así nosotros podemos más fácil ver, qué es lo que está pasando, con ese error, o por qué no funciona, nuestra aplicación, de forma correcta, porque a veces, cuando son aplicaciones grandes, a veces, tú entras, y se queda la pantalla blanca, o se queda, una animación ahí, de cargando, y tú como usuario, pues no, no sabes ni qué está pasando, porque no ves nada, no, no sucede nada, bueno, ya cuando eres el desarrollador, o quien va a atender el error, pues lo más sano, o el primer paso, que hace la gente de soporte, es venirse a la consola, y ver si está tirando errores, entonces, también para eso es, es esta consolita, bien, entonces, hasta aquí, a todos les salió, a todos lograron ver el mensaje, de al menos el Hello World, o hay alguien que no pudo, alguien que se le trabó, no, sí, sí, todo bien, perfecto, entonces, vayamos al primer concepto, que tenemos que ver, y que justamente ya lo hice aquí, que es lo de las variables, sí, ¿qué son las variables? Realmente, una variable es algo, es un, un mecanismo que podemos usar en JavaScript, para poder definir ciertos valores, por ejemplo, hay cosas que, durante nuestro programa, pueden cambiar, y otras que no, por ejemplo, hay cosas que en la vida real, son constantes, tal cual, porque así lo marca su naturaleza, por ejemplo, el número pi, o la constante pi, const, se utiliza la palabra const, aquí está, de hecho, si se alcanza a ver, como que la pone de otro color, como un color azul, más intenso, y, yo puedo decirle pi, y luego, pi es su nombre, o sea, es el nombre que yo le estoy dando, sí, o le puedo poner otra forma, por ejemplo, el número pi, o constante pi, o sea, ese es un nombre, que yo le quiero dar, como desarrollador, pero, en este caso, para más simple, incluso, por convención, las variables, o los objetos, que van a ser constantes, normalmente, se nombran con mayúsculas, como para que, de primera vista, veas que ese es algo, que es constante, y que no lo, no lo puedes, ni debes cambiarlo, sí, entonces, por ejemplo, yo haría esto, 3.141592, no sé qué, sí, y así se declara una variable, bueno, en este caso, es una constante, como que el nombre difiere un poco, porque dices, una variable que es constante, como que hay discrepancia, pero, digamos, un objeto que es, con valor constante, se declara así, la palabra const, el nombre que le quieras dar, normalmente en mayúsculas, aunque no es obligatorio, y, el símbolo de igual, para decir que va a tener ese valor, y el valor que quieres que tenga, y al final, punto y coma, nota importante sobre el punto y coma, que también es algo que, muchas veces da dolor de cabeza, y a veces hasta da errores, JavaScript no te obliga a utilizar el punto y coma, pero ahí, bajo ciertas condiciones, porque el punto y coma, es la señal, de que se acaba una línea, si, entonces, realmente no es obligatoria, tú puedes hacer, por ejemplo, ahora declarar una variable, por ejemplo, nombre, y, voy a hacer distintas declaraciones, y ahorita las vamos a, las vamos desmenuzando, y vamos viendo por qué son, son así, entonces vamos a poner, el, y, bueno, yo le voy a poner aquí, ok, Ok, veamos Veamos todas estas declaraciones Ya la constante ya dijimos Es pi Y como les decía, el punto y coma no es obligatorio En JavaScript no lo es Pero hay que tener cuidado Cuando sí usarlo Yo en lo personal siempre lo uso Más que por costumbre Porque de repente es más fácil Identificar Cuando cometiste un error Si te guías en los punto y coma Porque aquí no los tiene Y está bien No te va a dar error Pero después cuando se convierte En una aplicación más grande O en un código ya de unas 100 líneas o más De repente sí es difícil encontrarlos Entonces yo sí recomiendo Que siempre le pongas Un punto y coma aunque no sea necesario Este Pero eso ya es decisión de ustedes O del protocolo que les digan Porque hay veces que Entras a un equipo Y te dicen Sabes que aquí el punto y coma Sí es obligatorio ¿Por qué? Por salud de De los demás desarrolladores Que después quieran darle Mantenimiento a tu código Es más fácil Cuando usan punto y coma Y hay otros que dicen No, pues si no es necesario ¿Para qué lo haces? ¿No? Es un paso más Que no tendrías que estar haciendo Pero bueno Eso ya como les digo Va a depender De ustedes O de su entorno Bien Por ejemplo Esta ¿Qué es var? Var Es la forma ¿Cómo diría? La forma general De definir una variable Como tal Pues es variable Y Pero ya actualmente Este No es tan necesario O más bien Ya no es tan socorrido Usarla Porque para su reemplazo Llegó let Pero vamos a ver Qué diferencia Hay entre ellas Ahorita lo vamos a ir viendo Con el avance De los ejemplos Pero por ahora Quedémonos que hacen lo mismo Y es que en realidad Hacen lo mismo Solamente cambia ya En la cuestión Del rendimiento Y otros Conceptos más avanzados Como el contexto Y más Pero por ahora Hasta donde vamos Las dos hacen lo mismo Así que el led o var Lo pueden utilizar De igual forma ¿Sí? Entonces Nada más quedarnos Con que el led Es un poquito más Propicio Al buen rendimiento Hace ahí Mejoras en el uso De la memoria Etcétera Entonces por eso Led Lo van a ver más En programas actuales Y en programas Ya que tengan Tres, cuatro años O más Van a ver que Solo utilizan var ¿Sí? Ok Entonces ¿Qué hice con esta Primera declaración? Los voy a separar Para que no se confunda Esta es una Inicialización Directa ¿Por qué? Porque al momento De declarar La variable Y su nombre E incluso Su 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 restricción De que va a ser constante Ya estoy dándole Un valor Directamente ¿Por qué? Porque el valor Ya lo conozco Pero pueden haber Ocasiones En que tú No sepas todavía Qué valor va a tener Generalmente Cuando son variables Es lo normal Y aquí yo le puse ItsName Y listo Y de hecho Le puse Punto y coma Directamente Si se dan cuenta Aquí no hay un igual Esto es válido Porque solo estás diciendo Quiero que empiece a existir La variable Pero no sé su valor Y no me interesa Por ahora El valor que tenga ¿Sí? Incluso El intérprete En este momento Le da un valor Que en este caso Es Undefined Indefinido ¿Sí? Entonces es como que Si tiene un valor Pero es un valor Indefinido ¿Sí? Otra cosa Que es normal hacer Y que lo van a ver Mucho también Es esto de Iniciar una variable Que no sabes Qué valor tiene ahora Que va a cambiar después Pero por ahora Tú le vas a asignar Un valor Null Null Para quien todavía No lo tenga muy claro Null es una representación De 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 la ausencia De valor O sea No es que no tenga un valor Sino que representa Al valor Nulo El valor Inexistente Y es que esto Esto es muy sano Y muy socorrido ¿Por qué? Porque por ejemplo Si estás hablando De edad Antes Se hacía O sea O yo vi también Cuando En 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 mis inicios Que mucha gente Ponía cero Me decías Ok ¿Cuál es la edad La edad? Pues no sé Pero ahorita La voy a poner cero Y esto Esto propicia Muchos errores Porque el cero Si es una edad Válida Entonces El cero En realidad No es la ausencia De la edad No es la ausencia Del dato Incluso hay quienes Se atrevían A poner menos uno O sea Y dicen Ah bueno Si es menos uno Entonces significa Que no tiene una edad Definida O que todavía No la conocemos Pero eso también En el mundo real Es absurdo ¿Por qué? Porque no existe Una edad negativa Eso es Totalmente absurdo Entonces Es por eso Que normalmente Ustedes deberían Utilizar null Para un valor Que no se conoce O Si que no se conoce Pero que quiero decir Que tiene una ausencia De valor Si Para no hacer Ese tipo de cosas Como ponerle un cero O ponerle un menos uno O ponerle un valor Ahí x Que al final Te puede afectar En el flujo De tu programa Ok Entonces Otro valor ahí Este Que vamos a ver Normalmente Es el undefined Si El undefined Es Es un poquito difícil De explicar Pero es Es como si fuera el null Pero dicho de otra forma ¿No? Es como que A ver ¿Cuál es el promedio? Pues no lo tengo definido Y si dan cuenta Es la misma idea De la edad ¿Cuál es la edad? Pues no sé Está ausente Por ahora no la tengo Entonces Significan casi lo mismo Nada más que si hay Una pequeña diferencia Que Se me dificulta mucho Explicar Pero Pero creo que lo voy a hacer Con un ejemplo No es lo mismo A que Yo por ejemplo Ustedes ahora no saben Qué edad tengo ¿Sí? No saben qué edad tengo Pero saben que tengo Una edad Por lo tanto No es null Mi edad no es null Más bien es indefinida ¿Por qué? Porque ustedes saben Que sí existe Pero aún no la conocen Aún no lo hemos dicho ¿Sí? Y el null es más Como para representar Cosas Cosas como Como que Más allá de un valor Es una Una representación Por ejemplo Una cuenta bancaria Ustedes Pueden dar por hecho Que yo tengo Una cuenta bancaria Pero qué tal que no Qué tal que yo soy Una de esas personas Que no quieren utilizar Una tarjeta Y que jamás han hecho Una cuenta bancaria Porque no les gusta Porque les da miedo Etcétera Entonces ustedes No tienen la seguridad Que yo realmente Tenga una cuenta bancaria Entonces Eso podría ser un null O sea Cuenta bancaria Igual a null ¿Por qué? Porque no sé Si realmente exista En cambio La edad Ustedes Sí están seguros De que yo tengo Una edad Aunque no sepan Cuál es ¿Sí? No sé si ese ejemplo Les dé un poquito De claridad En la diferencia Y sí es importante Porque ya en programas Más grandes Estos dos valores Sí pueden cambiar Mucho el flujo De un programa Entonces sí me gustaría Que por ahí Se quedaran Con la idea De que Mira De hecho Si quieren Lo cambio Porque así lo expliqué Mi edad ¿Cuál es? Por ahora no la saben Pero sí la tengo Ahora Mi credit card number No la saben Pero tampoco saben Que exista Es probable que sí Pero no lo saben Así que por eso Yo utilizaría un null Para mi credit card Credit card number ¿Sí? Pero para mi edad Es undefined Porque yo sí tengo una edad Pero no saben Cuál es ¿Sí? Entonces no sé Si por ahí Queda Queda clara La diferencia Aunque el lenguaje No lo exige O sea Tú le puedes poner Null Esto es más bien Para entendimiento De los demás Desarrolladores Esto es para el mantenimiento ¿Sí? Pero aún así Es importante Porque después Sí puede llegar A confusiones O a A que un if O una evaluación Termine en otra cosa Porque le pusiste mal Un valor inicial Entonces no sé Si alguien Tiene una duda O otro ejemplo O no sé Algo que digan Bueno Quiero aportar O quiero O no lo entendí Se vale Ok Bueno Entonces Sí quedó claro Bueno para mí Perfecto Perfecto Sí Sí está bien Entonces De todos modos Vamos a ir viendo Más ejemplos Y por ahí Ya después Les voy a dar Ejemplos reales Donde Qué diferencia Va a haber En que le pongas Null Undefined O incluso Que le pongas Aquí Cadena vacía O que le pongas Ceros O sea Ahí vamos a ir viendo Esos tipos de errores Comunes Y por eso es importante Que estos dos Queden O que estas declaraciones Queden Queden claras ¿No? Y bueno Entonces después Creo que aquí Me falta Ah sí Entonces aquí Esto que estoy haciendo Acá se llama Reasignación O asignación Simplemente porque Es una variable Que ya existe Solamente le voy a Le estoy dando Un valor nuevo Porque por eso Es variable Y entonces digo Que mi nombre Es Julio Y que mi edad Es 30 ¿Sí? Entonces Ya Puedo irme A la consola Voy a irme A mi navegador Y le pongo Recargar Y ya por ahí Me puso El hello world Y luego me puso El nombre Que yo le di a la variable Se ve en rojo Porque lo dejé En el console error No sé si recuerdan eso Que le dejé en error Pero es log O sea Bueno Si yo no quiero Representar un error Le pongo log Este Y ya Entonces Hasta ahí Solamente Utilicé una variable Y le cambié de valor ¿Sí? En este caso A lej Y al its name Hasta aquí Así Ah Y otra cosa importante De javascript Javascript No utiliza Tipos de variables No sé si alguien Ya lo notó Pero yo Yo en ningún momento Yo dije que este Iba a ser un número Tampoco dije que esto Iba a ser una cadena Tampoco este O sea El promedio puede ser Un Un número real Pero aquí No hay ningún lugar Donde se defina eso En los lenguajes compilados Normalmente Sí Por ejemplo En java Tú primero pones Qué tipo de variables Por ejemplo Integer O number O Flaring point O así Hay tipos de variables Pero aquí no Aquí javascript Le da el tipo Según el valor Que tú le asignes Es decir Pi es una constante Que tiene un valor Number ¿Por qué? Porque entiende Que esto es un número O sea El mismo intérprete Dice Ah Este 3.1415 Es un número Entonces Yo Automáticamente Le estoy dando a entender Que pi Es de tipo Number ¿Sí? Luego Aquí pues estos No tienen tipo El null Es null Y el Edge es null También Bueno Sí Es null Porque no tienen tipo Estos de aquí No tienen un tipo Como tal Pero por ejemplo Cuando ya It's name Ya le doy un valor De hecho aquí El mismo El mismo Este El mismo intérprete Dice Ah ok Como le estás mandando Como valor Una cadena de texto O un string Se convierte Este En En tipo string ¿Sí? Y lo mismo con It's age Inicialmente No tenía un valor O O el undefined No representa Ningún tipo Por lo tanto It's age No tenía un tipo O tiene un tipo Object Que no sabe Cuál es Pero una vez Que le asignas El 30 Se convierte A number ¿Sí? Es más Vamos a verlo Hay una función Que se llama Type Of ¿Sí? Y Tú le puedes mandar El Qué variable Quieres De cuál variable Quieres saber Su tipo O sea Eso significa Type Dime De qué tipo Es Quién Por ejemplo It's name Entonces Ahí En la consola Me va a imprimir De qué tipo Es Type Of Digo De qué tipo Es It's name ¿Sí? Ya lo sabemos Pero hay que comprobar Me dice Que es String ¿Sí? Pero lo curioso Y algo Pro contra Del lenguaje Es que Te permite Hacer cambios Incluso En el nombre Aunque Aunque aquí Ya te dijo Que es String Tú sin problema Le puedes asignar Otro valor En este caso Como es Número Y si vuelves A utilizar Esta Esta salida O sea Vuelves a imprimir Qué tipo es Ahora te dice Que es Un number Y eso Digo Está bien Porque te hace Más fácil Las cosas Como En el desarrollo Porque incluso Con una sola variable Puedes hacer Muchas cosas Pero es un poquito Contradictorio Porque te puede hacer Muy difícil De entender El código E incluso En evaluaciones Hay que tener Mucho cuidado Porque vamos A hacer otra vez Esto It's name Y yo le voy a poner Igual a 30 ¿Sí? Entonces Están de acuerdo Que it's name Ahora es de tipo String ¿Por qué? Porque le estoy Mandando Una cadena De caracteres Aunque a ti Como humano Esto representa Un número Para el Para el intérprete ¿No? Porque está Entre comillas Entonces el intérprete No está No está pensando En que es un número Está pensando En que es un string Y aquí viene Lo malo De esta historia Tú te confías Y dices Ah pues sí Pues tiene 30 años ¿No? Pues está bien Ah pero es que Creo que debió haber Hecho It's age ¿No? Perdón It's age Le puse un 30 ¿Sí? Aquí todo bien No te da errores Y no pasa nada Pero qué tal Si mi programa Dice Ahora a la edad De la persona Duplícala Es como duplicas La edad Lo multiplicas Por 2 Ok Entonces Declaras una nueva variable Y le dices La llamas Doble de edad Le dices ¿A qué va a ser igual? A la edad Que tiene actualmente A la edad Que tiene actualmente Multiplicada Por 2 Eso sería El doble ¿No? Este Entonces Y bueno Aquí parece que todo bien Entonces vamos a imprimir Vamos a ver Qué contiene Esta variable Que se llama Doble edge Entonces Vamos a ponerle aquí Todos dirían Bueno pues va a tener 60 ¿No? Vamos a ver si eso pasa Ahí está Me dice que sí ¿Qué pasó? Bueno Que aquí El intérprete Como Se dio cuenta Que estaban haciendo Una operación aritmética Lo que hizo Es que quiso O forzó A que Este valor Se volviera Un valor numérico Para poder operarlo ¿Sí? Ok Hasta ahí todo bien Pero vamos a hacer Ahora La suma Vamos a decir Ok No, no quiero que sea el doble Quiero que sea La edad Más 5 años ¿Sí? Ok Entonces le pongo La edad Que se supone que son 30 Y le pongo más 5 Entonces vamos a ver Qué pasa Aquí ya vimos Uno de los primeros errores La edad Que yo tengo Más 5 No es 305 Pero aquí pasó algo Aquí tuvo prioridad La operación Como cadena de texto No como aritmética Aquí lo que Lo que quiso hacer Más bien Es una suma De cadenas La cadena 1 Entonces aquí Hizo lo contrario Que la vez pasada En la operación pasada La cadena La convirtió A número Para poder hacer La operación matemática Aquí se confundió O simplemente hizo Lo que intuyó Y dijo Ah no Entonces lo que voy a hacer Más bien es Este lo voy a convertir A cadena Para poder hacer Una suma de cadenas Por eso el resultado Fue 305 Y es un error Cuando tú Como programador Dices Pero si no hay error O sea Aquí está La edad Es 30 Y más 5 35 Por qué Me está mostrando 305 Por qué Está fallando Mi programa Si yo Si está todo bien Bueno Porque estás Usando mal El concepto De el tipo De El tipo De variable Y esto ¿Y esto qué? Pues es que JavaScript Te lo permite Si no te dice Nada Oye Espérate Estás Intentando Sumar Una cadena Con un número Puede que tengas Un error Puede que algo Salga mal Si Entonces Los lenguajes Compilados Si hacen eso Es más Ni siquiera te dejan Iniciar tu programa Antes te dicen Ey ey Espera En la línea 28 Estás haciendo Una suma De una cadena Más un Entero Entonces No se puede Dime bien O conviértelo O sea Dime quién Como qué Se tienen que comportar O la cadena Como número O el número Como cadena O vice versa O sea Necesito que claramente Me digas Qué es lo que quieres Para no tener Un error semántico Un error de interpretación Entonces Hay que tener mucho cuidado También con los tipos De variables De estar seguros De que estamos operando Como creemos Entonces ¿Quién me dice Cómo cree que se resuelve Esto para que Yo pueda obtener El resultado esperado? ¿Alguien tiene alguna idea O sabe cómo hacerlo? Puede hacer un cad Ok Sí, sí Eso es una De las respuestas Vamos a intentarlo Entonces ¿Qué queremos? Que nuestra cadena Se comporte Como número Para que sea Una operación Aritmética O sea Una suma de números No una suma de cadenas Entonces Para hacer eso Que llamaron Un casteo También se le conoce Como parseo O parsing Y de hecho Existe esa La forma Que se llama Parse Por ejemplo Por ejemplo Yo le digo Quiero que Conviertas Aquí lo que estoy diciendo Es que Intente Convertir A número El valor De la variable Que está ahí En este caso En este caso Es el 30 En cadena Lo va a intentar Pasar a número Y como aquí La primera solución Es que no lo pongas Como cadena Ponlo como número Y se acabó El problema Pero En escenarios reales Sucede mucho Porque por ejemplo Cuando tú lees Datos Por ejemplo De un sensor De un lector De tarjeta Entonces A lo mejor Tú quieres leer Mi credit card number Desde un lector De tarjetas Pero Este Puede que te lo entregue Como string Y a lo mejor Tú necesitas operarlo Como número O a lo mejor Nada más necesitas Saber los últimos Cuatro caracteres Entonces Tendrías que operar Esa entrada Que al final Es una cadena Y quisieras A lo mejor Tratarla como número ¿Sí? Entonces Aquí yo lo hice Intencionalmente Pero por ejemplo También Cuando Hay veces Cuando vienen De base de datos O cuando vienen De un servicio A veces viajan Como cadena De texto Y te llega a ti Así Como cadena Entonces Es importante Que te asegures De que lo que Estás queriendo operar Tenga el tipo Correcto Porque si no Te pueden pasar Cosas extrañas Como lo del 305 ¿Sí? Entonces Es un tip Y creo que es Obligado Que lo Que lo tengamos Presente Que como el mismo Javascript No nos No nos va a forzar Y no nos Incluso no nos va a ayudar Con los tipos De variable Habrá que nosotros Encargarnos De ese trabajo De lidiar Con el que Podamos Cometer errores Como el que Les acabo De presentar Y ahí Es importante Que lo tengamos En cuenta Porque a veces Pasan errores Muy extraños Que dices Pero si estuvo bien Si lo probé Mil veces Bueno sí Pero tú le ponías El numerito Pero ya cuando viene Desde una lectura De base de datos O desde un dispositivo A lo mejor Te llegó En lugar de como número Te llegó como cadena Y por esa hora Te está fallando Pero pues tú lo probaste Tú siempre ponías El número entero Y todo bien Todo en orden Pero ya después Cuando vino En el ambiente real En el ambiente productivo Ya cambiaron las cosas Y tu programa No estaba preparado No hizo este tipo De cosas tan simples Y por eso murió Sí Entonces Espero que ahí Se haya entendido El ejemplo Y que Y que tengamos cuidado Cuando estemos manejando Variables Por eso mismo De que los tipos No existen Aunque Normalmente Siempre es sano Estarlos evaluando Por eso existe El type of Para que por ejemplo Tú dices A ver Esta operación matemática Bueno La voy a volver a hacer Acá Esta operación matemática No se va a hacer O la voy a evaluar Primero Voy a asegurarme Que el Its age Tenga Un Un valor numérico Y entonces Ahí utilizamos Las sentencias If Para evaluar algo Por ejemplo Le puedo decir Si el Tipo de variable De De Is age Es igual a Number O puedo decirle Más bien al revés ¿No? Si no es un número Entonces Entonces ¿Qué deberíamos hacer? Pues hacer el Parsing ¿No? También esta es otra Forma de hacerlo Decirle Ok El Its age Debería Debería convertirse Debería tomar un nuevo valor De que De sí mismo Pero Pasado a entero Pero esto ¿Qué? Basado en una evaluación Primero De que si no cumplía Con una regla Que necesitábamos Que era Que fuera un número Esto también es muy común También lo vamos a estar haciendo Cada que Que vayamos a operar Con una variable Lo ideal sería Que hiciéramos Evaluaciones Primero De que cumpla Con ciertos parámetros ¿Sí? Entonces Ya poco a poco Lo iremos viendo Pero es importante Saber Que nosotros Vamos a ser los encargados De que las variables Tengan un tipo Y de que tengan El tipo correcto Y les recomiendo No cambiar de tipos O sea Si tú ya definiste Que Que este va a guardar Una edad Pues que siempre guarde Una edad O sea Que no Que no después digas Ah pues Para no declarar otra Lo vuelvo a usar Pero ahora Para representar El El monto Que tiene en su cuenta bancaria Por ejemplo ¿Por qué? Porque pues es un número No Da igual Pero yo les recomiendo Que no lo hagan Que vayan utilizando Sus variables Acorde al nombre Que le están poniendo Y que siempre vayan Intentando Lidiar Ustedes mismos Con los tipos de variables Que ustedes se encarguen Se antepongan Se anticipen A que vaya a pasar Esto es el error Como el que les mostré Al inicio Bien Entonces Tema de variables Existen muchas otras Estas son las más básicas Que son enteros Este Cadenas También existen Los 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 de tipo Bull Que son Como binarios O sea Tiene un valor de verdad Que sea falso O verdadero Por ejemplo Is 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 premium Por ejemplo Entonces Is premium Pues no Entonces Se utilizan las palabras Falso O verdadero O en inglés True False Esto Esto en En realidad Es un tipo Boolean ¿Por qué? Porque tiene un valor De verdad falso O true Solamente puede tener Esos dos Y ya pues Por ejemplo El valor Number Que aplica Para los números Enteros Pero también Para los números Reales Así como los números Negativos El string Pues es todo aquel Que esté envuelto En una cadena De texto Sin importar El contenido Interno O sea Como vimos Aunque sean números Pero mientras esté En una Envuelto En comillas Va a ser un string Una cadena De texto ¿Sí? Y con cuáles Otros más existen Los arrays O las listas Este Por ejemplo Yo puedo poner ¿Qué cursos estoy? Cursos activos ¿No? ¿Qué cursos tengo? ¿Sí? Y yo puedo decir Que tengo yo Ahorita activos El de Este JavaScript Desde cero Y el de React Native Por ejemplo Esto es un array O una lista Es comúnmente Conocido como lista Pero También En la cuestión De variables Se llama un array Que significa Que es un arreglo Es decir Que es Una variable Que dentro de sí Contiene varios valores ¿Sí? Valores Dados por Por algo En este caso String Y no necesariamente Deben de ser del mismo tipo Por ejemplo Aquí dentro Que no debería Porque se Pues como que Deja de tener sentido Pero yo Sin problema Puedo meterle Números Puedo meterle Valores Bull Puedo meterle Números Reales No sé Por ejemplo Este El peso 68.5 O sea Eso es válido En JavaScript Se vale Porque como No le interesan Los tipos Realmente Entonces tú Puedes tener Diferentes Tipos de variable Dentro de un array ¿Sí? Y finalmente También existen Los objetos Por ejemplo Vamos a ponerle Este Mi currículum ¿No? Mi currículum Mi TAE Y dentro de sí Pues puede tener Otros objetos Más Más complejos ¿No? Por ejemplo Puede tener una lista Una lista ¿De qué? De No sé De todos mis empleos O todas las empresas En las que he trabajado Por ejemplo Entonces puedo ponerle Empleos Y adentro puede tener Otra Puede tener Arrays Este Puede tener Otros tipos de datos ¿No? Incluso puede tener Más de un índice Por ejemplo Aquí empleos Estudios ¿No? Por ejemplo ¿Sí? Entonces ya aquí Puedo tener Que estudios Puedo poner Que estudios He tenido Que certificados Etcétera Entonces Los vamos a ir viendo Con detalle Nada más Le estoy dando el intro De cómo se definen Las variables Cuáles son las que existen Ya las iremos viendo Poco a poco Pero el punto es ese Javascript No maneja tipos Javascript Puede tener Varios tipos Mezclados En los arrays Y también puede haber Tipos de datos Complejos Como los objetos Que dentro de sí Pueden tener Más Más Este Más variables De varios tipos ¿No? Por ejemplo Este Listas Incluso aquí Pues puedo tener No sé Puesto actual No sé Entonces Puede ser tan variado Como queramos Y los vamos a ir Utilizando mucho Esto de los objetos Entonces Por ahora Aquí Terminamos esta sesión Que era la parte De introducción Que es de Javascript No olvides Suscribirte A nuestro canal Y activar La campanita De notificaciones Deja tu like Y sé parte De la comunidad De TechGurus La campanita El Host ¡Gracias!